En términos del valor real. Que tampoco incentiva que uno se sienta motivado. La presión tributaria, el problema es que es tremendamente desigual. Es decir, hay sectores que tienen presión tributaria del 28, del 30, del 35%. Y hay sectores que tienen cero. Así no puede ser. Y además tienen gastos tributarios. Y además, bueno, tienen... Reciben exenciones. Pero tienen gastos tributarios, tienen presión tributaria cero porque tienen gastos, porque están exentos. Ok, ok, ok. Y la compensación, entonces. Entonces, tú tienes que hacer un sistema más balanceado. Donde esos que están bastante cargados, ¿no? Por ejemplo, los usuarios del servicio telefónico, del servicio de telecomunicación. Estamos conscientes de que hay una sobrecarga allí. Si tú tienes el ITEVIS más el CETE y el selectivo, ¿no? Y el telecable también. Bueno, el selectivo le cae a... No había ninguna razón para que no estuviera cargado para empezar. O sea, si lo bajas a tener, lo tienes en todo. O si lo vas a tener más bajo, lo bajas a todo. Pero eso no era razonable tenerlo como estaba. Pero bueno, de todas maneras sigue siendo muy alto la carga. Pero estoy hablando de la carga al consumo final. No estamos hablando de la carga al sector. Porque cualquiera que lo vea así dice, ah, entonces es el sector de telecomunicaciones que provee los servicios que está cargado. No, no. Lo están pagando los dos. Lo está pagando el sector de telecomunicaciones que provee porque tiene que cargar precios muy altos y sus ventas bajan. Y lo tenemos nosotros que hacemos uso de esos servicios y pagamos una factura más cara también. O sea, son las dos cosas. Ahora, hay sectores que, de nuevo, no pagan nada. Hay que rebalancear esa carga. Y es como tú rebalanceas esa carga incorporando contribuyentes y no contribuyentes pobres solamente, sino contribuyentes que pasan por debajo del radar teniendo posibilidades de pagar. Y eso te va a elevar, eso te puede elevar la carga, la presión tributaria sin que haya necesariamente más impuestos. Ahora, yo creo que eso significa más impuestos para algunos. Pero no que las tasas te aumenten. Yo creo que ya llegamos al límite, a los límites, estamos cerca del límite, o estamos en el límite del impuesto sobre la renta, en el sentido de la tasa. Más de 30%. Yo creo que el total... Sí, pero hay una cantidad, hay una cantidad exenta, una cantidad importante de exenciones. Los que ganan de 33 mil... Ah, no, porque tú estás hablando para las personas físicas. Para las personas físicas. Sí, la exención ahí es enorme. Sí, mira, ahí... Espera, déjame terminar esto para contextualizar esto. Entre el 85 y el 90% de los empleos formales no ganan más de 20 mil pesos. O sea, todos están exentos. Ya, mira, ahí hay un tema importante, pero no es lo que te va a dar plata. No. No, ¿qué es lo que te da plata? Los sectores exentos. No tanto la población... ¿Eso es lo que da dinero, entonces? Claro. Por eso es la parte más difícil. Claro, yo no estoy opuesto, por ejemplo. Yo estamos hablando de 180 mil millones. Esto puede ser un poco difícil de decir, pero me voy a atrever a decirlo. Es decir, ciertamente un límite de 30 mil pesos es un límite alto de exención de tasa de impuesto sobre la renta para personas físicas. Es decir, que deberían pagar impuestos. Pero eso es muy fuerte, Pavel, ¿qué tú estás diciendo? Es fuerte. Muy fuerte. Pero bueno... Pero el salario no alcanza como quiera. A ver, a ver. Porque si tú tienes un costo de canata familiar de 25 mil pesos, no hay forma. Está bien. Pero ¿cómo la gente se siente más motivada a tú decir? Al que gane entre 20 y 30, digamos que la tasa mínima es 15. No se ponga 15, obviamente. Sí. Pero tú puedes decir, paga un impuesto mínimo, bajo. Un 10. Menos. Un 5. O puede ser un 3%. Ok, pero que pague algo. Que pague algo. Y obviamente la carga baja. Es importante eso. Bueno, para que tenga derecho a hablar con razón. O a decir, reclamar. Exactamente. 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 Pero también dice él, pero para yo estar dispuesto más a pagar, tengo que ver también resultados. Otra vez volvemos al tema del gasto. Sí. Tengo que ver resultados. Ustedes me tienen... Yo quiero ver resultados aquí. Yo quiero ver que mi barrio es más seguro. Yo quiero llegar a mi casa. Pero Pavel... Para ganar los 25 mil pesos que me gano, después de yo trabajar... Pavel, pero Pavel, no se te olvide, Pavel, que aquí todo el mundo paga impuesto. Todos. Bueno, vamos, vamos. Todos pagamos. Incluyendo aquellos que están disque exento del impuesto sobre la renta. No, pero yo me refería al límite máximo. Ajá. Es decir, tú no puedes subir probablemente el impuesto sobre la renta a más del 30%. Está en 29 ahora o en 28. Sí, sí. O en 20 lo que iba a bajar, ¿no? Baja 28 de año. Obviamente ahí tú no tienes mucho espacio. Tú lo que tienes que incorporar más gente. Por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas que logran... Se convierten al final en centros de costos? Es decir, que declaran ganancia cero porque, por ejemplo, tienen operaciones con el exterior que hacen al final que toda la ganancia se quede en el exterior de sus propias empresas. Que operan como centro... O sea, eso es lo que se llama centro de costos. Es decir, tú tienes una operación con una empresa en el exterior en la cual... Pero aquí hay muchas así. Toda la ganancia se queda afuera, contablemente... En turismo. Aquí hay muchas en turismo. Turismo, por ejemplo, Zona Franca. En su mayoría. Bueno, en el caso de Zona Franca hay dos cosas. Hay una exención. Y es peor todavía. Y segundo, hay empresas que efectivamente son... Como están diseñadas y fueron pensadas, sus plantas en la República Dominicana son centros de costos. Así es. Literalmente. Y debo decir también que en el caso del sector Zona Franca, que es el mayor beneficiario de la exención del impuesto sobre la renta, y que yo creo que hay que incorporarla al universo de contribuyentes... Que hay que cobrar el préstamo que se le dio también. Además de eso. Pero también es cierto... Oye, pero qué cómodo estamos en la zona franquera. Pero fíjate, fíjate. Pero aquí tú no puedes venir de la noche a la mañana, sacar la espada y decir, van a pagar impuestos sobre la renta. O sea, ciertamente, estamos hablando de 120 mil empleos, que el tema impositivo es muy importante. Entonces, ¿qué tú le vas a dar a cambio? No en términos de sacarte el bolsillo del Estado, pero ¿qué hace el Estado para sustituir la fuente de competitividad? Desde cero impuestos a otra fuente de competitividad. ¿Qué han hecho otros países? Es complicado. ¿Qué han hecho otros países que han transitado ese camino? De que hagan que las empresas no estén aquí porque pagan pocos impuestos, sino porque hay toda una estructura que les hace competitivos y les hace empresas dinámicas. Finalmente. Pero este hombre estaba haciendo señas, pero yo tengo más preguntas. ¿Qué hacemos? Una última pregunta sobre el Fondo Monetario Internacional y el informe. No, hágalo usted. Pues yo tengo una pregunta sobre el sector eléctrico. Vamos a dejarlo para otra temporada. No hay tiempo. Porque ya estamos fuera del tiempo. Ah, pero qué pena. No quería que nos fuéramos sin que nos diera tu opinión sobre las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional a la economía dominicana y al gobierno, obviamente. Bueno, el Fondo ahí dice y no dice, dice cosas directas y otras veces no dice nada, otras veces dice a media. Últimamente el Fondo está así. Sí, siempre le pica el ojo al gobierno, pero también le dice otras cosas como... Ese es siempre el estilo. Yo creo que el tema del pacto fiscal, el tema de la fiscalidad es el tema más fuerte y junto con el tema eléctrico. ¿Ves que el fondo es por ahí que yo venía? No hay tiempo, pero está bien, me voy a callar hasta la próxima semana. ¿Qué dijo bien? ¿Qué dijo bien? Bueno, sí dijo que había que... Que esta forma de amenazar la financiación pública no era sostenible y que había que incrementar los impuestos y contener el gasto. No dijo reducir el gasto, contener el gasto. Y que había que resolver el problema eléctrico para poder atacar el tema fiscal, que estamos hablando de 50 mil millones de pesos para ese sector. ¿Tú sabes que el sector salud con 50 mil millones de pesos más? Más de un 2%. A ver, Jairo, un gusto haber estado en este programa Visión Empresarial. Siempre una discusión interesante aclarando temas importantes en la República Dominicana, que yo creo que este tema del pacto fiscal... Comenzamos a discutirlo ahora. Bueno, no vamos a llevar seis meses y al final yo no estoy muy seguro que lleguemos a un pacto fiscal claro y que todos estemos satisfechos... Yo estoy de acuerdo contigo. ...en términos de lo que es el establecimiento de los impuestos y la reducción del gasto por parte del gobierno. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias, Manuel. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en Visión Empresarial. Franklin Baca y Jairo Unseverino lo hicieron compañía. Espero que el programa les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Gracias. Banco Ademi presentó Orange presentó 50 años a tu lado siempre.